Marco Antonio, alumno de la prepa 8, fue detenido por policías el 23 de enero cerca de Metro Rosario y luego de cinco días desaparecido, fue hallado en el Estado de México. El joven fue llevado a un hospital por la supuesta golpiza que recibió de policías e internado en un psiquiátrico por ocho meses. El caso desató protestas por el presunto abuso policial. Dos policías fueron imputados y la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación. El 17 de junio, la Ciudad de México amaneció con dos cuerpos desmembrados sobre insurgentes norte. Arriba, colgaba una lona con un mensaje dirigido al Tortas, presunto líder de la fuerza antiunión. Mientras estudiantes de CCH en Aucalpan, Vallejo, Azcapotzalco y Oriente marchaban en Ciudad Universitaria para exigir seguridad a autoridades, unas 40 personas los atacaron a golpes el 3 de septiembre. La Gresca dejó al menos cuatro heridos graves y más de 20 golpeados, por lo que la UNAM expulsó a 26 alumnos y la Procuraduría prendió a 19 personas. La disputa entre la Unión Tepito y la Fuerza Antiunión se materializó la noche del 14 de septiembre en Garibaldi. Sicarios de la Unión vestidos de mariachis protagonizaron un ataque contra aliados de la Fuerza Antiunión en un local, en el que murieron seis personas. La Procuraduría General de la República halló droga en el lugar. Una manifestación de padres de familia destapó el 17 de octubre el caso de Ramón, un presunto abusador sexual, acusado de atacar a 37 menores de edad en un kinder de San Juan, Aragón, en Gustavo Amadero. El auxiliar administrativo fue aprendido dos días después y vinculado a proceso por al menos 20 denuncias en su contra. Durante un intento de asalto a la casa del Cardenal Norberto Rivera el 21 de octubre, un agente de la Policía Bancaria e Industrial que resguardaba la vivienda fue asesinado por uno de los ladrones en la Colonia Florida en Álvaro Obregón. Con la intención de ingresar a la casa, cuatro hombres se hicieron pasar por mensajeros, pero al ver a la gente, dispararon. El policía alcanzó a herir a uno de ellos, motivo por el cual fue rastreado hasta un hospital y detenido. El resto de la banda es buscada por la Procuraduría. El 7 de noviembre, un tráiler que viajaba 166 kilómetros por hora sobre la autopista México-Toluca chocó contra varios vehículos en Santa Fe y dejó 10 personas muertas y 17 lesionadas. Ana, la conductora, fue vinculada a proceso por homicidio culposo, ya que excedió el límite de velocidad. Tras la incursión de agentes de la ciudad en territorio mexiquense durante la persecución de un presunto asaltante, se desató un enfrentamiento entre pobladores de San Juanico y policías capitalinos que provocó un bloqueo de 20 horas en la autopista México-Pachuca el 13 de noviembre. Al intentar la detención, un mando resultó lesionado, por lo que 40 agentes más ingresaron a San Juanico por la fuerza y agredieron habitantes. El presunto ladrón fue capturado, sin embargo, la trifulca dejó cuatro investigaciones por abuso policial y varias personas lesionadas.